Damos gracias a Dios, una vez más, nos permite estar aquí para bendecirles a ustedes que están allí viéndonos. Alabamos el nombre de Dios por sus misericordias y por su poder, su amor tan grande. Les saludamos en el nombre de Jesús. Queremos hablar algo muy importante y queremos que ustedes pongan mucha atención. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y necesitamos aprender de Dios cada día, cada momento. Casi siempre cuando nosotros cruzamos cualquier aldea, lugar, pueblo o una calle, en el trabajo donde sea, se nos ocurre hacernos muchas preguntas. Y una de ellas es, ¿cuál es la fuente de la verdadera felicidad? Cuando nosotros escuchamos esa pregunta, escuchamos siempre decir a la mayor parte de las personas si no hay felicidad. Este tiempo está tan complicado que nadie es feliz. Pues yo quiero decirles que sí hay felicidad. Porque todos queremos ser felices y la felicidad más grande, la fuente que da la felicidad perfecta es Jesucristo, el Hijo de Dios. Aunque tengamos dificultades y atravesemos tantas pruebas en esta tierra, pero la Biblia nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces es Jesucristo, el Hijo de Dios, la fuente de la felicidad eterna. Y mientras vivimos en esta tierra también hay felicidad. En medio de las tribulaciones y de las pruebas, Dios nos ayuda a salir adelante. Y tenemos tantas cosas que nos invitan a ser parte de la felicidad. Una de ellas es el mismo Jesús. Y la palabra que tenemos, que nosotros estamos cada día aprendiendo y disfrutando de ella. Y en las mayores tribulaciones que tenemos, encontramos la felicidad. A Jesucristo en nuestros corazones. Y esa es la respuesta correcta. Sí hay felicidad en Cristo Jesús. Ojalá que puedan entender, porque muchas personas creemos que la felicidad está en el dinero. Están en las cosas materiales. No. La felicidad puede ser, digamos, en aquellos, aunque no tengamos nada material. Jesucristo es la mayor fuente de felicidad.